Un chumpe, esos chumpes son acá, son salvajes, nadie tiene dueños, son muchos, son manadas de chumpes que vienen acá, mira, que bonitos son, un poco, mira, porque si yo abro la puerta, se va, porque son bien arisco, miren, que bonitos, a veces vienen manadas, a veces andan con tiernitos, son manadas las que andan a veces, miren, que bonitos, no abrimos la puerta, porque se van, mejor solo verlo de lejitos, de aquí adentro, miren, es que estoy adentro de la ventana, me mueve mucho el teléfono, miren, y está bien arriba, a ver, a ver, que le voy a hacer un alejamiento, de donde estoy, miren, miren, se ve bien lejos, vamos a dejarlo así, se ha quedado quietecito, porque mi niña se acercó a la puerta y creo que se quedó parado ya, y este ha sido el pequeño video y espero que les guste, se cuidan y hasta la próxima, bye.